Yo no sé No sé cómo olvidarla La llevo prendida en mi pecho Desde que no está a mi lado Mi vida se ha vuelto un infierno A mi gustad que tiene experiencia Ayúdame, dame un consejo Ya he tenido la experiencia Y sé cómo estás ahora Pero debes ser consciente Que también le has fallado Ella es una mujer hermosa Y nunca la has valorado Yo sé que le he fallado Y con creces lo he pagado De mi vida es lo más grande De mi alma el único encanto Brindemos por el despecho Y también por el amor Sirva trago cantinero Y hoy amanecemos tomando licor Santiflores Cantémosle al despecho y al amor Claro Humberto López Pero cuánto la amo No sé cómo conquistarla No me quiere perdonar Le canto canciones con el alma Le digo que voy a cambiar No quiero verla en otros brazos El dolor me matará Ya he tenido la experiencia Y sé cómo estás ahora Pero debes ser consciente Que también le has fallado Ella es una mujer hermosa Y nunca la has valorado Yo sé que le he fallado Y con creces lo he pagado De mi vida es lo más grande De mi alma el único encanto Brindemos por el despecho Y también por el amor Sirva trago cantinero Y hoy amanecemos tomando licor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!